laura zapata estalla contra conductor de tv después del desafortunado comentario que hizo laura zapata en contra de yalitza aparicio la actriz no ha podido soportar las críticas y malos comentarios en su contra y se ha defendido diciendo que fue una broma ahora atacó a los conductores del programa que importa tv que se transmite por grupo imagen y los llamó cobardes repugnantes y adyacentes pues no le gustó lo que hablaron de ella bueno pero es que yo considero que cada quien saca lo que tiene adentro y lo que es si tú tienes basura pues no puedes sacar flores por la boca no entonces si eres una persona con problemas internos y cuestionamientos fuertes pues eres capaz de agredir y te atreves a hablar así de una persona que ni conoces no trascendió que luego de lo que dijeron eduardo videgaray y verónica tos sobre la actriz en su programa ella les mandó un mensaje en las redes sociales para que le ofrezcan una disculpa pública sin embargo se conoció que al parecer videgaray es familiar de una de las hermanas de zapata específicamente de ernestina por lo que laura lo calificó de grotesco bueno yo no sé no no se los puedo confirmar pero alguien del público me mandó un mensaje y me dijo efectivamente que el productor del programa es programa bueno el productor de estos 15 minutos allí no ajá ese sí este era el esposo de la segunda hija de ernestina yo no entendía realmente que cuál era su intención dije que enfermedad no que que fuerte que que grave pobre ser pobre gente que ha de tener en la conciencia que vida debe llevar para ser tan grotesco no en torno a los comentarios de su colega sergio goyri zapata admitió que se extralimitó pero que asumió las consecuencias y se disculpó públicamente está muy fuerte porque eso sí fue frontal pero también vi el vídeo donde ya salió a pedir una disculpa y bueno eso es humano hay que aceptarla está así estuvo violenta y ya que hablaba de yalitza los medios le cuestionaron su opinión sobre el desempeño de la oaxaqueña en la cinta roma y si realmente se merece una nominación a los oscar no me lo vas a creer es horrible me van a poner tache pero no he visto la película gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo